Muchas gracias compañeros en Estudios Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital, así es, nos hemos trasladado hasta el zoológico más grande de Honduras y en Centroamérica, el Joya Grande. Hoy pues se encuentra de luto, se confirma la muerte de la única jirafa que habitaba en estas instalaciones de nombre Big Boy. Hoy en estos momentos las instalaciones se encuentran totalmente cerradas, no hay acceso al público ni a los medios de comunicación. Nosotros hemos llegado hasta este lugar, según información extraoficial hay directores de la OAVI y encargados en una reunión para hacer las investigaciones, qué fue lo que sucedió realmente con Big Boy, si fue que murió de un infarto, recordando de que este animalito ya tenía aproximadamente, 14 años de estar aquí en este zoológico y la edad, un promedio de 20 a 25 años de edad, que es lo que puede vivir una jirafa, este medida de 10 a 14 metros de altura. El promedio de vida de una jirafa es, como mencionamos, de 20 a 25 años de edad y ya tenía 14 años. No sabemos si fue la vejez o la soledad, porque pues en HCH también se hizo una campaña que se buscaba una novia para el famoso Big Boy. Ya cuando usted quiera visitar el zoológico Joya Grande no lo va a encontrar, va a quedar el vacío de aquel enorme y bello animal que extendía su largo cuello y los niños disfrutaban darle de comer a esta hermosa jirafa, que era pues el centro de la atención aquí en el zoológico Joya Grande. Repito, para todo aquel que quiera venir hasta estas instalaciones a ver los tigres de bengala, los demás animalitos se encuentra cerrado. No tenemos ninguna respuesta por los encargados de este lugar para que nos confirmen realmente de qué murió. Recordando de que las instalaciones de Joya Grande pasó a manos de la Oavi, luego a manos de una doctora con mucha experiencia de que pues había tratado con los animalitos durante años. Luego se lo quitaron y volvió a pasar a manos de la Oavi y hasta el momento pues no se sabe las causas de qué murió Big Boy. Nosotros estaremos pendientes para informarle al pueblo o será la Oavi que emita un comunicado o un médico veterinario que diga realmente de qué murió nuestro querido y recordado Big Boy, la jirafa más encantadora aquí en Joya Grande y en todo Honduras. Con esta lamentable noticia a esta hora del día, juntamente con Karen Sierra, yo retorno con ustedes a Tegucigalpa.